Gracias por su preferencia, gracias por seguir en MBM Televisión y bueno, nos quedamos con la opinión de Sócrates Campos. Fíjense, a mí me recuerda mucho, son mucho más bien que todos ustedes, pero cuando Echeverría impuso las guayaberas, fue un negocio floreciente de todos los guayabereos. Cuando López Portillo impuso el esquema este muy deportista, todo el mundo y todos los políticos se convertían igual. En el tiempo de las guayaberas, por ejemplo, cuando el gobernador de Sonora, un joven, decían que muy brillante, no aceptó la guayabera y llegó con un impecable saco español, ¿verdad? Echeverría se enojó tanto que lo quitó de gobernador. Eso fue uno de los motivos. En el tiempo en que un candidato a la presidencia comienza a manejarse publicitariamente, todo el mundo entra entre ese juego. Sí. Y yo recuerdo, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, como el mejor representante del PRIismo desde hace varios años hasta la fecha, comenzó desde su campaña a hacer los famosos acuerdos y compromisos firmados, ¿verdad? Ya todo el mundo comenzó a hacer ese tipo de cosas. El acuerdo número mil y tantos. Lo grave de todo esto es que las ideas se transforman simplemente en impactos publicitarios. La idea política se deja a un lado y se mete al impacto publicitario. Y todo el mundo está manejando eso. Los partidos políticos, como ya no tienen credibilidad, pues tienen más credibilidad la televisión, la radio, la prensa, etcétera. Y de acuerdo a cómo se maneja o se controla esto, ¿verdad? Es como se operan los desarrollos de los candidatos. Yo creo que en este campo, platicado en alguna ocasión a nivel de carácter personal con Javier Villacaña, Javier creo que tiene algunas ideas claras sobre lo que deben ser las soluciones a los problemas del ayuntamiento. Pero como que de repente le ganó la parte de liderazgo social y político, ¿verdad? Para mantenerse dentro de la comodidad de la publicidad política. Y la publicidad política les permite a los candidatos no dar cara a los ciudadanos. Es decir, nos engañan, como decía Jorge, nos engañan brutalmente y lo permitimos, y lo permite la propia autoridad. Entonces, ¿qué queremos saber de Javier como de cualquier otro candidato? ¿Cuáles son nuestros problemas? Los problemas no solamente son de la basura, no solamente son del agua, no solamente son de la seguridad, la luz, etcétera, etcétera, sino cuál es la posibilidad de que los ciudadanos, en vez de utilizar las calles como foros de demanda, puedan utilizar los mecanismos de la institución política y de las propias instituciones para que puedan hacer sus demandas, sus contrademandas y sus reclamos. Y eso no lo hemos escuchado a ningún candidato. Los ciudadanos van y votan, pero no gobiernan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los funcionarios hacen negocios privados y nos dejan las deudas públicas. Y lo que estamos sufriendo los oaxaqueños en general en la entidad son las deudas públicas que han hecho de grandes negocios privados algunos políticos y de esto ya estamos hartos. Así es. Juan Díaz. Bien, pues coincido con mis compañeros. Me parece que los ofrecimientos y las propuestas de campaña que leemos en los trípticos o que llegamos a escucharlos, que tenemos interés de investigar más allá de ellos, de sus rostros ahí en las calles, quedan sin sentido en el caso particular del candidato del PRI. Si nosotros hacemos una revisión de lo que ha sido el PRI en la oposición en estos tres últimos años, desde que la ciudadanía optó por la alternancia, me parece que el PRI ha desperdiciado una enorme agenda interesantísima que sabe tratarla o me parece que había demostrado que sabía tratarla de manera diferente a como lo está abordando el gobierno actual. Perdió la oportunidad de mostrarse como oposición que podía rectificar sus errores con humildad, reconocer que hubo excesos y plantearse de una manera distinta ante la ciudadanía, incluso para los propios procesos de seleccionar a sus candidatos y la manera en cómo se van a presentar ante los ciudadanos. Pero me parece que vemos esto que bien mencionan, refritos, de verlos como los candidatos que se quieren parecer al hoy presidente de la República, que quieren seguirse por los paradigmas, ahorrarse el contacto con la gente, y me parece que están cayendo en un enorme error, porque yo he escuchado comentarios muy halagueños que piensan que el resultado de esta elección será premonitorio para lo que sucederá en las elecciones que tanto se les antoja del 2016. Yo al menos creo que están adelantándose mucho y para nada será un reflejo de lo que pasará en el 2016. Primero porque el partido del que estamos hablando parece ser que se sigue beneficiando del caos y del abstencionismo. Y me parece que con eso no nos permite entender, o a ellos no nos permite entender más bien, que la gente no acaba de cobrarse una factura que está pendiente y todo por ahorrarse el proceso de entendimiento con la ciudadanía. Es un momento clave y son señales a veces tan simples como venir a un programa de estos, abordar los temas, a prestarse a discutirlos, a airar un poco las propuestas. Me parece que esto es una señal de lo que estoy planteando. Claro. Va también el tema importante de la nota que comentaba hoy en la mañana. Les parece que sí podemos tocar este asunto. No está el candidato, pero yo creo que sí podemos leer entre líneas esta situación. Claro, pues es grave. A reserva de profundizar, tampoco podemos hacer escarnio de algo que acaba de surgir. Y que, como siempre puede ser una nota de gran impacto, y quizá por aquí cabría la prudencia política, que a veces puede ser evadir, atacar un problema de fondo. Pero tampoco creo podemos, desde mi punto de vista, claro, respecto a las opiniones que puedan diferir, hacer ya mella de algo que estamos aún en lo fresco. Vamos a conocer cuáles son los pormenores de este asunto, los detalles. Lo que sí es lamentable es que, como decía Sócrates, esté en este círculo cada vez más vicioso, ya casi en la podredumbre política de un mismo círculo, en el poder, apropiándose de... Ya no esperan a llegar al poder. Ya hay desde antes una enorme corrupción, ¿no? Es decir, el desvío de recursos públicos para campañas lo hemos visto desde hace mucho. Pero ahora incluye ese matiz de juego con todos, le apuesto a todos, ¿no? Pongo mis fichas por acá, por acá, y a ver, manejalos. Al final de cuentas, pues a ver, a ver si hay alguno de ellos. No nos metamos a fondo con ninguno y metámonos a fondo con todos. O sea, el ciudadano lo tiene confundido de manera... Al margen de que podamos después decir si es o no es cierta... De esta información. ...verdadera la nota, ¿no? Yo creo que sí es grave por la cantidad, por los recursos, el desvío y todo. Pero es este juego de corrupción en el que nos quieren involucrar, distraer en este momento la atención muy... Ese es el tema, ¿no? La corrupción. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión, es decir, no es una especulación, lo está afirmando Paco Reyes, que forma parte de un grupo de la alianza para el gobierno, y dentro de esto, pues él debe tener líneas muy directas con el poder ejecutivo que le permite dar ese aseguramiento. Es decir, eso es una seguridad, a menos que él quiera aceptar, pues, una demanda de carácter penal y judicial, ¿verdad? Ante ese aseguramiento. Pero yo lo que sí creo es una cosa. Es decir, ¿qué le está pasando a los ciudadanos? Los ciudadanos ya no queremos saber si el PI o el PAN o el PT o etcétera está llegando al poder. No, estamos viendo y observando que familias enteras están repartidas ya en diferentes partidos. Y como que ya es una mafia, como que ya es una gran organización, como que ya es un gran manejo el que se está haciendo, y por esta razón los ciudadanos ya no creen en los partidos políticos. Entonces, yo, haz un ejercicio mínimo con cualquier gente a la que te cueste en la calle, en el restaurante, en tu casa, y le dices, ¿en qué partido crees? Y dicen, no sé, me vale. Simplemente aquí llega el opinión. Y no nos damos cuenta de una cosa. Los partidos políticos para sustentarse ahora requieren del 2%, solamente el 2% de los votos. Y resulta que el abstencionismo es ya muy alto, se habla hasta del 50, 60%, y el voto nulo, que es un voto en el cual la gente dice, yo ya no voto por ninguno de estos, quiero votar por el burro de oro, o por el gato Félix, o por el ratón Miguelito, ¿verdad? Eso representa el 14%. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo político al cual sostenemos todos los ciudadanos, son recursos de todos nosotros, se sostengan con 2% y el voto nulo es superior? Es 14%. Debería estar ajustado más o menos a ese 14% para que un partido se quedara. Y con esto, cuando menos, vamos a reducir el número de ampones que estén en los partidos. Comparto totalmente. Y bueno, también, hemos recibido ese tipo de denuncias en los espacios informativos donde la gente, mediante sus mensajes de texto, mediante sus llamadas, pues muestra este hartazgo. Incluso nos dice, no sé qué hacer, no sé por quién votar, no creo en nadie. Entonces, esto sí se refleja, sí es cierto de lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema de Conoce a tu candidato. Ya volvemos. Conoce a tu candidato. 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 Gracias por ver el video